Calorcito bueno. Amigos, sí, sí, ya sé que me estoy dejando la barba alargar, no os preocupéis. Estoy preparando la Euskal y estoy haciendo auténtico Tetris. Y al final he dado con la fórmula definitiva, cómo podemos optimizar el espacio. Ya sé que voy en coche, no voy a tener problemas, grandes problemas de espacio. Sí, con la luz esa mejor, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que he hecho? Mirad, esta, originalmente, iba a llevarlo todo aquí. Bien, estos son los snacks, que esto ya buscaré la forma de llevarlo. Y esta era una bolsa de deporte en la que lo iba a llevar todo. Al final, ¿por qué he optado por esta maleta? Aquí está el cojín, fundamental el cojín. Aquí llevo el filtro, teclado. ¡Eh! ¿Sabéis qué es esto? Sí, la batamanta. Y aquí dentro, donde pone Airesur Centro Comercial, está el portátil. Lenovo. Libros que tengo ya palabrados. Foco LED. Router Switch. Disco Samsung SSD. La grabadora Zoom H5. Aquí está. Trípodes. El Mac Mini. Al que amablemente el señor vato se ha ofrecido a ponerle disco duro, la base. Bueno, soportes. Capturadora de vídeo. Aquí está Coco, que está enfadado conmigo, me está dando la espalda. Y esto es un poco lo que llevo. Aparte llevo la mochila. Y en la mochila, vamos aquí. Madre mía, cómo sudo. Está mi mochila Targus. Y mirad, este va a ser el primer año que no voy con el MacBook Air. Voy a llevar. Aquí está el Lenovo Legion, que tiene puertos. Todavía no se ha hablado de este equipo, pero mirad la cantidad de puertos que tiene. Que va a venir muy bien con su cable. Y luego ya aquí, pues, diversas cositas, ¿no? La GoPro, la cámara Samsung, una linterna de mano, por si hace falta. Y, bueno, mis chismes. Trípode de Xiaomi, y cables varios, y baterías, y algunas cosas que estoy cargando. Mi navegador, el Xiaomi Mi Max 2, batería Anker, cargador multifunción. Y, bueno, y lo que me va a servir para grabar, que es esto, la cámara Sony. Que es la que me está sirviendo en todo momento de grabación. Mi idea, mi idea cuál es. Perdonad, que sudo como un pollito. Mi idea es la siguiente. Mi idea es, todo, grabarlo en directo con el Note 9. ¿Por qué? Porque he estado viendo vídeos antiguos para entonarme, para alentar un poco el hype. Y me he dado cuenta de que la cámara Logitech que tengo, que es una excelente, la webcam, es una excelente webcam, pero no llega al nivel de un directo con esto. Porque esta cámara es muy superior. Y el micrófono es muy bueno. Así que, la Logitech, aquí la traigo, pero no sé ni siquiera si la voy a usar. Tendré una batería conectada aquí, y los directos con esto. Los vídeos, vídeos, como por ejemplo, pues este vídeo, que es la parte pre-Euskal, pues, Sony Alfa 5000. Cámara que me recomendó el genial, el único, el inimitable, Camionero Geek. Y con este haré los vídeos, los vídeos de editar. Seguramente lo edite, o bien en la misma Euskal, con el Sony Vegas, o si no, pues, con el MacBook Air ya cuando vuelva a casa. Así que, estoy muy contento porque, jolín, la verdad es que todo cabe de maravilla en esta maletita. Es la primera vez que llevo un monitor, un monitor pata negra. Y la verdad es que no tenía carrito, estaba preocupado. Pues claro, tirar de esto, en esos pasillos inmensos de la Euskal, es terrible. Pero, con esto, esta maletita que va con ruedas, va de maravilla. Espero que no se me rompa el monitor, ahí va con sus mantitas y batamantas y todo lo demás. Así que lo llevaré con sumo, con sumo, cuidado. Amanece tempranito en Madrid, y ya me dispongo, amigos míos, a tomar un desayuno lleno de alimento, lleno de fuerza. Porque nos espera un fin de semana alucinante en la Euskal. Ya os dije que el año pasado no pude ir a la Euskal por un feliz acontecimiento. Uno de mis mejores amigos se casaba. Y se casaba en una edad un poco más tardía. Tampoco es que fuera viejo, pero se casaba con prácticamente 40 años, 40 y pocos años. Así que fue una razón de peso para no ir a la Euskal. Pero este año no pienso faltar. Así que voy a desayunar, vamos a tomar fuerzas. Me tenía que haber levantado a las 7 y media. Y al final a las 6 y pico ya estaba despierto. Y además, lo que son las cosas, me acordé de que al llevar un router, necesitaba dos cables de red que no había cogido y no llevaba en la lista. Menos mal, menos mal que me he acordado. Bueno, amigos, ya estamos colocados. Tenemos kit de viaje, platanito, mochila, la cartera para el peaje. Así que ya preparados para iniciar una ruta a Baracaldo. Próximo destino al hotel. Siguiente parada, el Beck. Donde me esperan un grupete de muy buenos amigos. Y lo cierto es que me tenía que haber levantado antes. Pero al final el ansia me ha podido. Y me he despertado un poquito antes. Y ahora mismo son menos de las 8. Teóricamente iba a salir a las 8 y media. Tampoco es que sea para tirar cohetes. Así que más vale madrugar un poquito más. Y llegar a tiempo. Estoy inquieto. Tengo que reconocerlo. Tengo esa cosita de la tontería que te entra. Y más, en mi caso, que me he saltado un año. Así que, por favor, acompañarme. Ya estoy en el hotel, amigos. Ya hemos llegado al hotel. Ya he llegado al hotel. Le he hecho el viaje del tirón. Al final mucha lluvia. Es llegar a Bilbao y ya sabéis cómo funciona esto. Esto es, no sé, Galiz. El clima cambia y la vegetación cambia para bien también. Así que ya estoy en mi habitación. Estoy solo porque luego vendrá el señor comercial geek. El famoso, afamado podcaster que vendrá de Málaga. No voy a colocar nada porque he dejado el coche en zona azul. Voy a quedar con esta gente y nos vamos en breve. Porque la idea es ir corriendo al bec, acreditarme que todavía no estoy acreditado. Y dentro de poco comer, pues son las 12 y 23. El señor IPC me ha dicho que ha ido al Ikea a comprar cojines o no sé qué cosa. Y mi idea es dejar el coche en las mismas instalaciones del bec. Porque vengo con el super maletón y he cogido el forrito polar. Esto es fundamental. Sin esto mueres. Que esto es Mordor, amigos. Es Mordor. Pero muy bonito, ¿eh? Estamos dentro. Amix. Mirad. O sea, se supone que hay como mil participantes más. Pero no los parece. La zona de gaming, drones, talleres. No, 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 no. No, 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 no. Está genial, absolutamente genial. David Hasselhoff. Todo el día buscándolo. Solo la Euskal vale la pena por este tío. Es icónico. ¿Qué os parece? Impresionante, ¿verdad? Hay que hacerme un selfie con él porque... ¿Qué tal? Transcribiendo la icota y la velocidad. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Indutor? Ubiquity. ¿Es la marca? Ubiquity. Amplify. Eso es básicamente lo mismo, creo yo, con el puerto ahí. Y la enchufa. Es que lo que tendrá más batería y más capacidad. 6.000 miliamperios. La mía tiene menos, creo, ¿eh? Sí. Un poco duro externo y lo pasas ahí. Y aparte también te hace de repetidor de wifi. Amigos, la magia del amigo vato. Y sus cosas, ¿no? Chulas y misteriosas. Siempre hay juguetes aquí. Y de repetidor de wifi también o extensor. Repetidor, sí. Está curiosillo. Claro, y como tiene batería incorporada, es lo que... Mira, lo que te quería enseñar en Madrid. Oh, oh, oh. Localizador GPS. Me he montado. Ah, que la gente me preguntaba. A ver, en realidad, el GPS es, digamos, solo la cajita de arriba, ¿eh? Lo de abajo, lo que he hecho ha sido ponerle un pack de baterías, porque dentro tiene una batería de 150 miliamperios. Sí, un track. Pero le he puesto aquí, por ejemplo, dos de 2000. Y te puede durar tranquilamente, pues, un mes o así. A ver, también depende de lo que esté encendido, porque esto tiene un acelerómetro dentro y cuando no detecta movimiento, se apaga. Para ahorrar batería. Luego, en cuanto se empieza a menear un poquito, se vuelve a encender. Y básicamente es lo mismo, con versión, pues, de una batería. Pero tú solo le has metido batería, ¿o le has hecho algo más? Sí, sí, lo único. Bueno, a ver, llevan ahí la SIM para transferir datos. Pero vamos a subir, básicamente, solamente la batería. Claro, estamos dentro de un edificio, así que la precisión, pues, igual, no es la mejor. Me he creado, ya te digo, el de una sola batería, que se puede durar una semana, así, ya depende mucho de las horas que esté encendido. Pero, por ejemplo, si lo pones en un coche este, que lo puedes usar un coche una o dos horas al día, puede durar tranquilamente un mes. Aunque, claro, en un coche tampoco tiene mucho sentido, porque lo puedes enchufar a la batería, al mechero. Sí, hacerle ya. Para indicarte la capacidad, lo que está chupando, lo que estás ahí. Ahí te da el voltaje y todo. Y si enchufas un móvil o alguna cosa, ¡Qué arte, tío! Ahí abajo también es la potencia que está consumiendo. Y este en concreto, como es, Bluetooth. ¡Qué raro! ¡Qué chisme macho lo de ahí! Te va pasando ahí toda la información. Tienes varias pantallas. Y sigues con Pepephone. Sí, sí. Estoy muy contento con ellos. Sí, sí. El voltaje, el consumo. ¿Qué? ¿Dónde encuentras esto, tío? Un AliExpress. Un AliExpress que está... Es el Amazon de los Gips. Y te venden ahí cada cosa. Qué guay, muy chulo. Para actualizarla y tal. Esto es como una Raspberry Pi que viene con el puerto SATA para poder usarla de NAS. Básicamente esto es un NAS porque fíjate que ni siquiera tiene salida de vídeo. O sea, tú no lo puedes enchufar a un monitor. A ningún lado no tiene ni salida de audio, ni de vídeo, ni de nada. Pero te conectas a la IP y ya la administras desde ahí. Sí, te conectas a la IP y la administras. Un puerto USB y nada más. La tarjeta microSD y ya almacenamiento. Esto es para tener realmente... De hecho, es muy potente esta, ¿eh? Es casi tan potente como el NAS que tengo en casa. Como el QNAP. De hecho, está haciendo pruebas de transcodificación de vídeo. Y esta le gana por poquito. Pero le gana al NAS. Y eso que tiene... En transcodificación. Sí, en... Complex. Convirtiendo vídeos de Plex a... Por bien. Formatos y tal. Y cogiendo el mismo vídeo y le gana por muy poquito, pero le gana. Pero vamos, que esto tiene que consumir nada. No me extraña. Qué fuerte, tío. De hecho, tiene otra IP1. Sí, sí, sí. Otra de estas. Y creo que al principio empezó su sirvedor así, ¿no? Sí. Y bueno. Bueno, haciendo. Trasteando con ella. Es que me está montando el disco SSD en el Man Mini. ¿Viste que es tuyo? Sí, sí, sí. Le ha dado vida nueva. Porque, tío, estaba imposiblemente lento, ¿eh? Una cosa horrorosa. Parece que ya está todo, pero... Entre tornillos lentos y pasar cosas. Tío, ¿eh? Sí, señor. Sin complejos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Está petado. Fumata blanca o fumata blanca, vato. Eso ha quemado algo. Yo creo que el primer módulo y el segundo... Chernobyl. y mientras tanto bueno, hemos ejecutado una herramienta de diagnóstico dice que está todo bien y ahora el señor Vato vuelve a por un teclado y vamos a ver si somos capaces bueno, si se conecta a un servidor de Apple para instalar el sistema operativo ¿Momentos de gran expectación, de gran tensión? Yo creo que ha petado el micrófono ha petado ha petado ha petado, o sea esto es normal ¿Me lo ha escuchado? ¿Ha salido humillo? ¿Ha salido como la furbata blanca? ¿Ha salido humillo y dice Habemus SSD Habemus SSD o no Habemus Hay que hacer lo que hacen los mejores pianistas del mundo que es opción comando más R hasta que se muestre un globo y lo vamos a probar La furbata blanca no era furbata blanca, tío era otra cosa Siempre hay un amigo colaborando Madre mía, tío Has tocado la canción de cumpleaños feliz La verdad es que con esto te dan segundo de piano en el conservatorio Hay historias que te dejan descolocado Bueno, resulta que Dioscor ha venido a la Eucala y es verdad, ha venido de Madrid Lo que yo no sabía es que ha venido de Madrid con una mano delante y otra detrás Pero como siempre A ver, yo he venido Yo vengo de Santander Y he tenido mi tienda de campaña y todo Sin contar que alguien pueda ocupar mi tienda de campaña Y claro, Álvaro ha venido pues con sus cosas Mesa de DJ Pero sin colchón, ni saco, ni tienda A la aventura ¿Qué ha pasado? ¿Qué tienes sueño? Y alguien me dice a la una de la mañana Oye, ¿qué? Dime dónde está tu tienda Mi tienda unipersonal Con mi colchón unipersonal Con mi almohada unipersonal Y espero que hasta la mañana Yo te lo echo pronto Por irle a la mañana No pasa nada, eh Si, aguante Sí, sí No, no Tienes buena actitud Lo que ha hablado de la gente de Urga Tienes buena actitud Lo que ha hablado de la gente de Urga Y mientras tanto Dios Cori y José Antonio siguen ya, Roger Bueno gente, ya es sábado Sábado para la mañana Ayer acabamos a las cuatro y pico Y por cierto Ayer alguien hizo sonar la alarma de incendios del hotel Genial Fue absolutamente genial Y esta mañana me ha llegado el señor Abel Que aquí está Vamos a desayunar Vamos a que se caberite Vamos a ser los más tempraneros de la Urga Son las 9.38 Y va a empezar el día Hoy va a tocar una siesta Sí o sí Necesario Es imprescindible una siesta Ahí está el amigo Abel Un hombre que ha madrugado Mirad Samsung Tiene Samsung escrito Es un hombre anuncia Es como los pilotos de Fórmula 1 Que tiene toda la charla Toda la marca Y el móvil también ¿A qué hora te has levantado Abel? A las 3 y media de la mañana O sea, no te has acostado Ha sido una siesta corta Llegué del trabajo a las 10 y media Me buché Terminé de recoger la maleta Y a las 12 me acosté Y a las 3 y algo son los despertadores Así que nada Vamos a... Desde mi casa al aeropuerto No hay mucho y unos 20 minutos Salí a las 4 Llegué a las 4 y 20 al aeropuerto Pasé el mostrador Y a las 5 y algo Ya empezamos a buscar la puerta de embarque En fin Sí, una escala Desde las 4 hasta la hora que llegué aquí A las 8 de la mañana a Bilbao Bueno, aquí a... La has tenido peores, ¿eh? A Escocia No puedo quejar mucho No Y ahora vamos a hacer el segundo desayuno He hecho una a las 5 de la mañana Post-desayuno A las 9 y casi 10 de la mañana Ya hemos llegado al deck Mientras Abel se está acreditando Pues aquí tenemos el panorama Panorama de que son las... ¿Qué hora es? Son las 10 y 20 Todo muy silencioso Anoche la cosa estuvo bastante animada ¿Y eso qué significa? Pues significa que lo que vais a ver ahora Es un panorama de puestos vacíos Y de gente que... Bueno, es puestos vacíos Yo diría que hay un 20% de puestos vacíos Y aquí tenemos el hombre que más veces se ha apuntado a la Euskal de todas Señor... ¿Ese es el pase de día? Ese es el pase de día 50 euros para estar un rato, ¿no? No, y aparte si te asignan un sitio en el quinto movimiento ¿Qué vas a hacer si vienes para estar con nosotros? Tontería Un amigo Abel que ha madrugado Y ya estamos acreditados sobre las 10 y 20 El panorama es que está todo el mundo reventado Andrés se acaba de levantar ahora que me ha escrito Se han quedado dormidos Y el ambiente ahora mismo es de... Estamos reventados y vamos a recuperarnos Pero aquí empezará el movimiento a partir de las 12, ¿no? Sí, a las 12 Y si hablamos en voz alta a lo mejor nos regañan por hablar Bajar la voz Pues... Bueno, Abel, que el año pasado... No, lo daba Yo pensaba que el año pasado tú habías venido Yo el año pasado no llegué ni a sacar la entrada Porque fue cuando tuve todo el tema familiar que no pude venir Pero el año pasado ni él ni yo vinimos Con lo cual siempre es especial retomar la Euskal Uy, sí La verdad que si te pede ya se ha echado de pena Lleva un mini portátil de 14 kilos Pero una máquina Una máquina que cuando lo enchufa a la luz Sube la tarifa de la luz Va a saltar todo el millo cuando lo pones Saltan los plomos de... De media Málaga Solo tiene 32 gigas de RAM Yo creo que con eso para el Fortnite tendré Sí Bueno, y aquí tenemos al representante de Samsung Que va a venir a hacerte... Tenías que haber traído tu... Estampo Y ahora me faltaba Y ahora ya están a todos lados de Samsung Es lo que se llama llevarse el trabajo Encima Bueno, estamos al lado del David Hasselhoff Ah, ¿sigue estando? Sí, sí De hecho, ayer fui a saludar ¿Esta foto dónde está? Yo tengo esa foto Esa la debo tener por ahí Creo, creo Y está despierto Qué herida Pero habéis dormido O sea, cuando me fui estaba Bueno, hemos tenido una sentada Importante Ya son las 15 y 21 Y aquí podéis ver los escritorios Ha venido Abel Y nos hemos apañado aquí Aquí está José Antonio Aquí está Abel Con su pedazo de portátil Que le ha comprado a Andrés Ramos Mirad Tiene dos ventiladores Que es prácticamente un portátil Y un dron Porque se levanta tres cuartas Y aquí tenéis el legio mío Que parece que está a dieta En comparación con este Porque este es bastante más potente Bastante más máquina Coco Y el señor Vato Me ha regalado estos tres libros Que les voy a encarar el diente Este verano Me los voy a terminar Y aquí está el amigo Coco Os comento Esta es la zona donde está Andrés Ramos Que se compró el Lenovo Legion A la vez que yo Este es el i5 Y el mío es el i7 Y luego este es Hugo Con su otro Lenovo Bueno, aquí estamos Que nos vamos a decidir Para ir a comer Hugo tiene hambre Chuletón me voy a comer Chuletón Te lo vas a comprar En el Carrefour, creo yo Y aquí está Hace año y medio 420 euros Dioscor Que se va a montar Su propia mesa de mezclas Va a tener que fabricar Una suya Siempre me cambio Oye, esto es igual ¿Esto es igual? Eh, sí, bueno Esto no es igual, tío Esto es falso Yo me voy a pegar una sextaca, tío Qué trama Oye, por cierto ¿Te sientes bien? Quería ser oficial Vamos a venir Vamos a estar bien Has llegado después de las 10 He llegado justo a las 10 y algo Ya, 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 ya Sí, esto es lo que ha ocurrido Que ha llegado Abel A las 9 de la mañana Yo a las 4 y media Me acosté 4 y media, 5 de la mañana A las 9 estaba Nipegum Digo, eh, Abel Y... Bueno, vamos a andar A presentar nuestro respeto A David Hasselhoff Ese icono perturbador Icono perturbador Sí, sí Que hace que nos sentamos inseguros Con nuestra sexualidad Perturbador Por donde las hay Es que tiene una pose En fin Yo no sé cómo no se convirtió en Tony Gay En... Bueno, el otro día estaba viendo una película De una cantadora Sí, se dice así Cantadora De flamenco ¿Qué película es Benny? No sé, pero era de... Post-Guerra Civil sería Una rubia Lo cual era rarísimo Porque la tía era rubia Se falló las rubias Sí, pero era... Cantaba flamenco Era del sur Muy una... Ciento muy marcado Y... Eh... Rubia, rubia Delgada Desparación nórdica Y no sabes cómo cantaba Ahora le preguntamos a Ana Porque... Se ve que era muy conocida La chica aquí en España Sí, ¿has visto a Odor? Sí El noto es este Cacho Odor quedaba allá Cacho de tío, tío ¿Has visto? Odor Torcebocas, total Pero sí Me gustó mucho la peli esa La vi... Hace dos o tres semanas Y me aficioné a ver películas De esta tía Y eran muy, muy españolas Películas de... Tus gustos de cine son... Eh... Realmente abiertos Sí Hablamos Nos vamos a comer Son las... Algo directo Las tres y media Estamos siguiendo estos horarios caóticos De comida, de sueño y todo Bueno, amigos Son las... Nueve menos diez Ha venido el señor Manos del espacio Con ganas de sacarnos de la Ucran Mira tú, qué idea Sacarnos de la... Bueno, a cenar en Bilbao Se tiene que cenar bien Comer bien Esta gente come... De Lerowski O sea, más de Bilbao que de Lerowski Imposible Y... Ha venido Overlord El señor Overlord Que ha venido a saludarme Señor Overlord Gracias por venir Con su encantadora esposa Y su maravilloso hijo Ha sido genial Y hemos dejado este directo Este directo de aquí Lo hemos dejado temporalmente Para poder estar con esta buena gente Eh... Por cierto Para aquellos que Estéis en el directo Esta es la cámara Con la que estoy grabando un vídeo Que finalmente A lo largo de esta semana No me he quitado ni las zapatillas Me senté en la cama Tal cual llegamos del chino Y le digo Voy a leer una cosa Voy a escribir a mi mujer Que me voy a duchar Y me ha parecido Una cosa Es bastante más silencioso Que yo durmiendo O sea que Es un buen compañero De aplicación Lo siento por él Lo siento Habéis visto eso ¿Verdad? Vamos a hacer concurso de lanzamiento De SS El primero que lo meta En la basura De aquí de 50 Destructivo Vamos a hacer un... Venga, vamos, vamos Bueno, ahí estamos Esta es la zona Donde estamos El señor José Antonio El señor Abel Servidor Tres en uno Estamos en modo Cama caliente De la Euskal Parcialmente ocupando El territorio Del señor Andrés Y el señor Hugo Que va con dos lámparas Xiaomi Ahí Es el CN De la comunidad religiosa Pastafarista De España Si lo he dicho bien Sí, sí Aquí lo puedes ver Porque doy fel Literalmente Sí, sí Ah, mira Y aquí estás moderando Con TweetDeck Aquí tengo mis respuestas Y esta Aquí controlo Predico La palabra El único De la pata A ver Vamos a hacer Una cosa rápido Aunque esto es Un poco improvisado Pero es que si no lo hacemos así No lo hacemos de ninguna manera ¿En qué consiste el pastafarismo? ¿Y cuál es tu papel En la comunidad pastafaria? A ver El pastafarismo Es una religión Que se creó En 2005 En Kansas Por el Boy Henderson Que me sigue en Twitter Que no sigue a la iglesia Y me sigue a mí Y porque se empezaron a enseñar La teoría del diseño inteligente En vez de la evolución Y este tío que era físico Dijo Pues mira Muy mal Feo eso Feo eso No sean de Casas No Muy mal Enseñar evolución En vez de diseño inteligente Yo soy de nosotros Yo soy de diseño inteligente Pero bueno Perdona Sí Y pues se creó esto Y hubo muy bien de gente Ateos agnósticos Y algún que otro Religioso No contento Con el actual rumbo de la fe Que decidieron Pues bueno Se empezó a crear un cúmulo Que se movió mucho Y aquí llegamos En muchos países Se ha proclamado como oficial No oficial Sino real Sobre todo en países nórdicos Del norte Por ahí Pero en España Pues la audiencia nacional Nos ha dicho que Varias veces Resultadamente no Porque dicen que somos Una religión burlesca Que para nada Somos sueños En realidad El panzafarismo Es como una especie De gran troleo Sí Muy divertido Muy divertido Porque es que hay que reconocer Que es muy divertido Ellos Hablan del monstruo Del staketi volador Mones Vol Efectivamente ¿Qué es eso? Pues es el único dios El real Lo demás A las otras religiones El problema que tenéis Es que Es una mala interpretación De la realidad Eh Confundidos Pues Jesucristo era un predicador más De Mones Vol Continúa por favor Y Pero Pues eso Lo que pasó es que Mones Vol creó el universo Hace no mucho Y los primeros pastafaris Fueron piratas Él además Piratas 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 A los piratas Y Pues así ellos Empezaron a conocerse Que realmente Los piratas No eran hombres malos Sino simplemente Pues Personas De muy buen corazón Muy buena fe Que daban carámenos A los niños Esa 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 costumbre Se convirtió en Halloween El rollo La historia religiosa Me parece fascinante Es que No tengo Espera Mira El canon Relajado Aquí tenemos Nuestro libro El canon Relajado Es Es uno de los libros De Aquí Es uno de los libros Canónicos Del pastafarismo Aquí tenemos A A A El canon perdido ¿No? Sí, bueno Bueno, luz Luz Que lo tradujo Y Pues bueno Bueno, creo que es un juego de palabras Yo en mi inglés no llega Puede ser Y este libro de 143 páginas Aquí explica Pues bueno Un poco de todo Además de este Aquí se explica Festividades Un poco la historia Festividades Los concilios del jardín de los olivos Venimos con la iglesia Tiene sus propios concilios Que son reuniones Donde habéis llegado A acuerdos doctrinales Yo no he estado en ninguno Aquí como cada uno Realmente Puedes escribir lo que a él le gana No Aunque sea Contra Puedes haber Con las contradictorias Que no pasa nada Y después A ver Evangelio Aquí está El evangelio Espagueti volador El evangelio Del espagueti volador Tócate Tócate Las narices Qué cachondos mentales Y aquí pues todo Un poco Y es interesante Además El tema De De Noé De Noé Porque Pero se van a meter Con el arca Tío Noé existió realmente Sí Pero Noé era un tío Que tenía unas relaciones Bastante estrechas Con los animales Enfermiza quizás Y se encontró Por el mar A un grupo de pastafaris De la leche Y pues El niño Con muy buenas intenciones Y decidió atacar A este grupo de pastafaris Recordemos que además Los pastafaris Eran piratas Los decidió atacar físicamente Probablemente Con Puerco espines Y quizás Hay uno que es el Un ejército de animales El conejo puñal Una especie de conejo Que se debió extinguir A raíz de que lo tiró Para atacarlos El conejo puñal Por favor Y qué pasó Que los pastafaris Pues O sea Se vieron atacados Y se le formó Lideralos De la leche Se le pusieron A noé de corbata Y se vino de tal forma Que a este suceso Se le conoce Como el diluvio universal En algunas religiones Están reinterpretando Todas En fin ¿La Biblia moderna? El pastafarismo Este es el CM Del pastafarismo En España Tío Y me está enseñando La Biblia pastafari El canon Los evangelios perdidos Tenemos todo Aquí es el pastafari Ahora mismo Si no le eres ya Claro Bueno Y vuestra ¿Lanzáis algún tipo De invitación? El objetivo del pastafarismo El objetivo del pastafarismo Pues es El buen rollismo Sobre todo Es una religión Que no te priva De hacer nada Todo lo contrario En el caso De privarte De querer que no hagas algo Te lo sugiere Y yo como buen predicador Que soy de la iglesia Siempre creo que lo tengo aquí conmigo Siempre Aquí Espera Sí Aquí llevo Los ocho realmente Preferiría que no No me fastidies Que tienes tu propio folletito Folletito Que estos son Como los mandamientos Realmente preferiría que no actuases como un imbécil santurrón Que se cree mejor que los demás Cuando habla de mí De mi tallarinesca santidad Si alguien no cree en mí no pasa nada En serio No soy tan vanidoso Además Esto no va sobre ellos Así que no cambies de tema Realmente preferiría que no seas Mi existencia como un medio para oprimir, subyudar, castigar, eviscerar Ya sabes Ser malo con los demás No pido sacrificios Y la pureza es para el agua potable No para las personas Y bueno así pues todos los mandamientos Que además pues una pequeña historia No por favor Por favor Oye se la han currado Además Papiroflexia Y además aquí mi acto es en la página 139 Todo el tema de propaganda y cómo va Pues es una rendición moderna No claro A partidos piratas ¿Tenéis un brazo político que es el partido pirata o no necesariamente? Que yo lo sepa no pero No vale vale 139 Propaganda Aquí tenemos Y Google tenéis Habéis hackeado el logo de Google con los dos albóndigas del Claro La verdadera razón por la que Google lo sabe todo Porque está vuestro Dios Claro Y bueno aquí pues un poco de como una guía para funcionar También quiero recalcar una cosa Y es el tema de la existencia Porque también hay una estrecha relación con los científicos Ajá Y es que Monesbol Quiso que todo parecía más antiguo de lo que realmente es Y por ejemplo Para probar la fe de los creyentes Sí Pero aparecieron después los científicos Para intentar leer un poco la perdiz Que no lo han conseguido Los fósiles por ejemplo Fueron colocados específicamente por Monesbol Para eso mismo Los fósiles Los fósiles O fotones en el espacio Que desplazó la longitud de onda Al rojo Para que el universo parezca también más antiguo El efecto Doppler Que por de alguna manera es lo científico Monesbol Claramente Sobra de él Y Pues ya ves Es una canción muy completa Divertida Ahogamos por la cerveza Sexo y diversión ¿Qué más queréis? ¿Qué más queréis? O sea Lo tenemos todo Vale Eso a nivel Sí Dime Dime Sí A nivel de organización Quiero decir Tú ¿Cómo llegas a ser CM? Porque te tienen que aceptar ¿O te has autonombrado CM? Pues no me acuerdo muy bien Como le dice Creo que Aquí lo llevan a España Se me olvidó el nombre Es que ni legal La persona Conozco de hablar por Por Twitter y demás Y hacía falta Pues Como estaba un poco parado Gente para comunicar Sí Lo pidieron por el grupo de Google Y dije Pues yo mismo Mira Hace mucho Un par de años Y me pongo Pues aquí pongo eso Contesto a la gente De vez en cuando Cuando hay alguna festividad cristiana Hago un montaje en la imagen Y digo Pues mira Es realmente pobre De Monedur también Y hay que aprovecharse todo Reinterpretan todo Y La organización política A ver Como no es oficial aquí El que Fergu Reik Es el que Muy un poco así El papelillo Me parece A nivel de Que nos acepten Como religión Pero la audiencia Nacional No quiere No tiene nada Pero en otros países Sí Estáis reconocidos Como religión Sí Pero como son países Creo que laicos No confesionales Igual Es por eso Por lo que Teóricamente España Laica Teórica Es la confesional Creo que la construcción Aparece como laica Entonces Igual Eso es por lo que No Nos acepta Ni a los Jedi Tampoco Eso mismo Y Sí que han aparecido Relaciones que se están Teniendo bastante Sito que el pastorismo En España Como la del pato Es una Es mentira También Es una falsa La única Real Es el pastorismo Y Y bueno Como es tan El pastorismo Ahora Vamos a lo real El pastorismo Porque me han preguntado Muchas veces ¿Tú realmente crees Emonexbol? Y claro Ahí se juega Con la ambivalencia Troleo Broma Claro Entonces Pues no Es más El discurso político Que tiene Y la provocación Y el debate De creacionismo Eso O sea Nosotros no nos metemos Con la misma religión Para nada Cada uno es libre De hacer lo que quiera Simplemente igual Más con la escritura Que puedan tener Las religiones Que por una creencia Yo por ejemplo No creo en Dios Entonces Que por una creencia Se pueda tener Diversas Ahí es donde está Más la esencia Que jugueteo De realmente Yo supongo que Al empezar esto En Estados Unidos Y el debate Llegar a un nivel De Agresividad Político Ofensa Es cuando surge Esto en plan Mira la única forma De De acabar con esto Es Con un poco De cachondeo Y Sí, sí, sí Y sobre todo es eso La gente Se surge piratas En las manifestaciones Cerveza Hay una iglesia La iglesia Sí que hay En Suiza Creo que era Iglesia Paso París Real Es un banco ¿Cómo que un banco? Es un banco Nuestra iglesia es Eso Ah, este Es la iglesia No tenemos La mía sagrada familia Y nada Pero En Países Bajos Era Y ahí está Vemos A A un tío En el centro De pirata A una especie De sacerdote Con una túnica roja Y Unas chicas Más chicos De piratas Uno con una gorra Que este No trajo disfraz Ese día Casi Ah, bueno, sí Una mesa así Puesta en plan Santa Esa es la iglesia Y como eso Pues tenemos aquí Al primer Pastafari Al que se dirijo Mones Se dirigió Había una especie De Dios y Adán Ahí Este El primer Pastafari Que La historia sagrada El primer pirata Y los piratas Sobre todo Los cristianos Los metisteis Muchos con ellos Con los piratas Se les puso como malos O sea Barbarózar También Era un santísimo Que O sea Reivindica La limpieza Del satel De los piratas Hombre, es que Los piratas Han sido Se les han marchitado Su imagen Increíblemente Y ha sido Y sobre todo Dejo Sobre todo lo contrario Pasó una cosa Que Muy Muy seria Y es que Los Hare Krishna Por una razón Que se desconocen Fueron Por los piratas Completamente Atacarlos Y El mundo se redujo Y tuvo consecuencias Muy importantes En el día a día En el mundo Porque Hay gráficas Que lo demuestran Y es que Piratas Pirates US Global Killie Queen Como podéis observar En esta imagen Perdón Espera un momento Un momento Está completamente Correlacionada El descenso Del número de piratas Con La subida De la temperatura Del planeta O sea Estáis aquí ya Os habéis metido En el tema Del cambio climático Y a trolear A los negacionistas Del cambio climático Y como Con cachondeo O sea La relación Entre la temperatura Promedio Y el número De piratas Efectivamente Y ahora que han Algún pirata Por ahí desperdigado Y vemos que La correlación Es increíble Esto es Causalidad Completamente Causalidad Yo vi Hace años Vi una de las Troleadas Que hicisteis Que sois El foro coche Religioso Que hicisteis Una especie De Como las apariciones Marianas Pero visiones Del Bonesbol Este ¿Cómo se llame? En manchas de humedad Nubes Sí, sí, sí Sobre todo O sea Como apariciones Misteriosas En el canon relajado Creo que hay imágenes Que por ejemplo Cuando Colón fue A América Bonesbol Estaba de por medio Esto ya es como Meterse con el mormonismo O sea Ya había El dios del pastafarismo Ya estaba Bueno, mire Oye Aquí Importante también Para que veáis La estructura del ADN No sé si os recuerda algo Sí Bueno A la pasta cilíndrica Para que se vea Que la pasta A los lacitos Los lacitos de pasta Efectivamente Los lacitos de pasta Son una evidencia De Monesbol Y Bueno, aquí Hasta tal Virgieras De Monesbol Que también han sido Muy comunes A lo largo de la historia Pero esto Las imágenes También salen En Futurama Mira Orígenes Que aquí aparece Uno de los signos De Mira Creo que está Por ahí Monesbol Ah, pero Sí, sí La rama Así arriba A la derecha Para que Es increíble Y Aquí la imagen Esta del pez Que es como Ahí hay un fósil Con un trilobite Ahí Es que los fósiles Hay que recordar Que fueron colocados Específicamente Por Monesbol Para que Para probar la fe Los doctores Bien llamados Doctores en viejos huesos O optomontólogos Yo digo La facción con la ciencia Es estrecha Pero Es la única Que Aquí el problema está Los científicos Y la ciencia El pastafarismo Es todo ciencia Todo ciencia O sea Se basa en hechos científicos La ciencia de Monesbol Es algo real Entonces Y los científicos Claro No, no, no Es evidencia Solo que los científicos Pues bueno Intentan por ahí Porque Monesbol quiere Porque es Monesbol Monesbol que deja las cosas Para que los científicos Lo vean Ajá Entonces Pues eso Ahora Mira La evolución La evolución Aquí se ve el simio Homínidos Hasta un tío caminando Que también es bastante estrecha ¿Has probado el food truck de ahí fuera? He probado el de la Estamos en una entrevista Las patatas Y el de Cristóbal Colón Fue guiado por Un poder superior Este es un grabado Completamente real En el que se observa A una deidad Suta yarinesca En realidad Que es Monesbol Como guió Hasta Colón Hacia los abuelos Que fuerte ¿Tú conoces a Monesbol? El monstruo espagueti volador De ser Reconocerle como tú ¿Monstruo espagueti volador Y terraplanista? ¿O qué? No, los terraplanistas Son científicos Esto es ciencia Es el único dios verdadero Monesbol La espagueti no es para No es para usar tantas neuronas ¿Eh? A ver, ¿qué pasa con Darwin? Darwin y el pastafarismo Pues Son científicos Que han apoyado la evolución Mira, aquí lo dice Nunca habrá visto A ninguno de estos Así llamados científicos Defender públicamente su teoría ¿Por qué? Respuesta Debido a que todos están muertos Julio Se acabó tu directo Bueno Bueno, ya has visto Oye Gracias Me ha encantado Me parece muy divertido Por fin conozco a alguien Del pastafarismo en España Ah, y antes de nada Estamos creando Un crowdfunding de una cerveza pastafari Ya llega la religión Porque la religión tiene que ver mucho con la cerveza La cerveza es esta cosa Como se come por trigo O cereales La pasta también Por lo tanto Pues todo ello La puse por aquí Todo ello está relacionado Así que Esto es lo malo de hablar tanto por Twitter Con esto Que te pierdes los tweets Aquí Y aquí tenemos El crowdfunding Que estamos preparados Nosotros no tenemos No ganamos nada con esto El Estado no os apoya Pero tenemos la cerveza Bendecida por Monesbol Ya tenemos 2.305 euros No fastidies Ya lo hemos completado Habéis superado el objetivo De 1.500 Sí, sí, sí Y aquí hay gente que Bueno De 4 botellas Hay que haber sacado Vuestra propia Cerveza Edición limitada Sí, sí, sí Y yo fui uno de los Por suerte Por Gracias a Monesbol Por borracho Que me dieron Me cedieron Una caja Con 12 cervezas Para probar Que el problema es que Tenía mucha levadura Y yo creo que la graduación De alcohol subió demasiado Y vi a Monesbol Viste Hablaste conmigo O peor Lo oíste Pero os la recomiendo Mucho la cerveza Ahí la tenéis Y pues en Berkami El proyecto de cerveza Bendecida por Monesbol Apoyadlo Quedan 6 días Genial Pues gracias por Tu ayuda Ha sido súper divertido Y nada ¿Dónde? ¿La cuenta de Twitter? Arroba Iglesia FSM En Twitter En Facebook igual Y después La página en España Pastafarismo.es Y a nivel mundial Venganza .org Es la que creo Bobby Anderson Y después Yo soy Arroba Estar Salud y respeto Salud y respeto Salud y respeto Es domingo Para la mañana Y aquí estamos Con nuestro desayuno Señor Abel ¿Qué tal? ¿Qué tal? Jamón Humito Taspachito Señor Hugo ¿Qué ha pasado el desayuno A jugar directamente? No, no estoy jugando, estoy jugando a Andrés, nada. Pero Andrés, señores de Oscorp, caras compungidas. Y... Estamos animando porque ya se notan las deserciones, las salidas, pero vamos a hacer todo lo posible para que el espíritu de la Euskal se mantenga fuerte, vigoroso. Y luego, si hay tiempo, vamos a entrevistar al señor de la bata, tío. ¿Nos acercamos? ¿Nos acercamos? Mira, tenemos un vecino que... Y me cae bien, me cae bien. Quiero conocerlo, quiero conocerlo, quiere saludarlo. Además, se iba al cuarto de baño con un libro en lo que era una declaración de intenciones. En plan, voy a guiñar y que todo el mundo lo vea. Con la misma bata, que casi es un albornoz, más como una bata. Luego lo presento, luego vamos a presentarlo. Bueno, aquí seguimos en directo, señor monos del espacio. Que está empeñado en que vayamos a comer a Bilbao. El vídeo famoso de Elmo bailando, que ha animado. Y nosotros vamos a seguir. No voy a daros el espectáculo de comer, solo a los del directo. Pero la Escal vive, la lucha sigue. No voy a daros el espectáculo de comer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.